Música Mundiales de fútbol, la memoria que rueda serie periodística sobre la historia del torneo orbital visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia Música 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 Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa La Memoria que Rueda este ejercicio alternativo con el que hemos venido conversando a lo largo de estas semanas sobre la historia de los mundiales de fútbol El día de hoy nos convocan dos mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 Escuchábamos al inicio del programa la canción oficial del mundial de Alemania 2006 celebrando el día o celebra el día de Herbert Gronemeyer, un cantautor alemán quien tuvo la dicha de ser el intérprete de esta canción oficial y hablando un poco de este periodo pues es interesante empezar por mencionar que otra vez en 2006 pues el mundial vuelve a Europa, la vez pasada nos habíamos encontrado en Corea y Japón y esta vez Alemania, ya es Alemania unificada, amparada en sus tres campeonatos y tras esperar 32 años vuelve a tener el galardón de anfitrión para celebrar la edición número 18 de un mundial y de la mano un poco aquí del maestro Eduardo Galeano como hemos venido a lo largo de estos programas pues vale mencionar un par de cositas que él reseña en su texto Cerrado por Fútbol el mundial de 2006 como era costumbre los científicos advertían que el clima se estaba enloqueciendo y más temprano que tarde se derretirán los polos y los mares devorarán puertos y playas pero los enloquecedores días del clima, los envenenadores del aire seguían, como era costumbre, siempre sordos como era costumbre se estaba cocinando un fraude para las próximas elecciones en México donde el cuñado del candidato de la derecha había diseñado santamente la base de datos para el cómputo oficial de los votos como era costumbre, cuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro como era costumbre la guerra continuaba, sus matanzas en Irán, país culpable de tener petróleo mientras la empresa de estudios pandémicos de California anunciaba el lanzamiento de un nuevo videojuego en el que los héroes invadían Venezuela otro país culpable de tener petróleo bueno Mauricio, como siempre cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes que nos siguen a través de UN Radio en los 100.4 Frecuencia Modulada emisora de la Universidad Nacional de Colombia entramos ya en una especie ya de etapa final de todo este recorrido que hemos hecho de los mundiales siempre con un enfoque diferente en lo geopolítico, en lo literario, lo cultural y particularmente lo musical hablando de ese mundial 2006 para esa época hicimos una especie de clasificación precisamente con un cierto criterio geopolítico de las elecciones que participarían en ese evento realizado en Alemania y fueron clasificados los países de la siguiente manera el grupo de los países de los que podríamos llamar ex socialistas europeos allí encontramos a Croacia, Serbia y Montenegro, Ucrania, República Checa y Polonia el grupo de los países suramericanos que representan una nueva tendencia política en la región para ese momento, Brasil, Argentina y Ecuador el grupo de los países que por tradición han reclamado la neutralidad en el escenario político mundial sea para generar sus propios modelos de desarrollo para garantizar nuevos derechos humanos o para mediar en conflictos armados de otros países Suiza, Suecia y Holanda el grupo bloque de los países africanos allí estuvieron Ghana, Togo, Angola y Costa de Marfil el grupo de los países hegemónicos a nivel mundial en lo político, en lo económico y en lo militar Estados Unidos, Inglaterra y Japón el grupo que denominamos países islas sea por razones históricas o porque ejercen exclusivamente en este mundial la representación de una región del planeta Trinidad y Tobago, Paraguay, Australia, Túnez, Irán, Portugal y Costa Rica y el grupo de países que de una u otra forma son presentados como modelos exitosos de la economía de mercado Corea del Sur en el contexto de los llamados tigres asiáticos México como uno de los primeros en firmar el TLC con Estados Unidos Arabia Saudita, el primer productor mundial de petróleo en clave norteamericano en el mundo árabe y finalmente el grupo de países europeos líderes en lo político y en lo futbolístico Alemania, Francia, Italia y España Con esa clasificación, profe, que usted realiza bastante interesante desde lo geopolítico valga decir también que este mundial fue un certamen donde hubo una gran cantidad de selecciones que participaban por primera vez en un mundial tenemos ahí cuatro de esas escuadras africanas Togo, Ghana, Costa de Marfil y Angola una caribeña como Trinidad y Tobago y dos europeas como Ucrania y República Checa que participaban por primera vez a los oyentes les puede parecer curioso que digamos República Checa cuando en otros programas hemos mencionado Checoslovaquia recordemos que en el año 93 tanto la República Checa como Eslovaquia deciden separarse y formar dos nuevas naciones eso hace que podamos decir entonces que la República Checa llega a su primer campeonato mundial y además de eso, profe, en esa clave geopolítica hay que decir que el caso de Serbia y Montenegro que en 1998 había participado bajo el nombre de República Federal de Yugoslavia y que posteriormente en el 2002 había adoptado el nombre de Serbia y Montenegro pues se vería bastante involucrada en una situación no solo futbolística sino también política porque en el transcurso del mundial el 3 de junio de 2006 en pleno desarrollo de la cita orbital pues Montenegro declaraba su independencia de Serbia y por eso es que hoy en el mundial de 2018 encontramos a la selección de Serbia solo bajo ese nombre y ya no unida a lo que en 2006 era Serbia y Montenegro Bueno, ahora, ese año 2006, visto ya desde la realidad colombiana pues indudablemente está cargado de acontecimientos de muy variada índole obviamente también involucrando allí hechos muy cercanos en el tiempo como lo decimos siempre el concepto de tiempo es muy relativo sobre todo cuando se trata de cuantificar, de medir entonces en 2006 pues hubo acontecimientos como los siguientes por ejemplo la reelección de Álvaro Uribe Vélez una reelección muy cuestionada entre otras cosas por delitos de cohecho que posteriormente fueron sancionados por la Corte Suprema de Justicia en el caso de varios de sus ministros Sabas Pretel, Diego Palacio, etc. y del lado del Congreso, pues Yid Medina quien después haber participado de ese cohecho también fue condenada por la Corte Suprema de Justicia y en 2008, ya en la mitad de su segundo gobierno Álvaro Uribe Vélez decide extraditar a todos los jefes paramilitares aliados y ligados también al narcotráfico en una medida que él justificó en el sentido de que estos personajes seguían delinquiendo desde las cárceles y que no estaban colaborando lo suficiente con el proceso de justicia y paz posteriormente, como sabemos, han ocurrido se han producido reacciones de estos líderes involucrando al propio Uribe Vélez en relaciones sostenidas con ellos en plena campaña electoral entonces escuchemos un fragmento en el cual el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez justifica el por qué fueron extraditados estos jefes narco paramilitares Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos se habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de justicia y paz otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega el gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la ley de justicia y paz también el gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas En ese marco, profe, también la situación latinoamericana es bastante interesante porque estamos ya en el siglo XXI y se puede decir que se ahonda el proceso del neoliberalismo en todos los países de América Latina y que de alguna manera en esos años van a existir unas transiciones recordemos que Colombia no clasificaría este mundial y que de alguna manera fue un mundial bastante soso para nosotros porque no teníamos la presencia de nuestros eleccionados pero aún así se siguió con bastante ímpetu vale decir aquí también, profe, que este mundial tendría como un referente que no podemos olvidar y fue en la final esa final entre italianos y franceses que terminaría por marcador de 1 a 1 y que terminaría siendo definida por penales con la gloria para los Atsurra donde Zinedine Zidane ese famoso y emblemático capitán de la selección francesa y hasta hace muy poco DT del Real Madrid pues dio un cabezazo al contendiente a su contendor de Italia Materazzi cosa que le valió la expulsión y que de alguna manera quedó como una imagen que opacó el juego limpio y que opacó incluso pues el título que luego ganaría Italia porque todo el mundo quedó en la retina con esa imagen que nadie de alguna manera imaginó pues la iba a ser un personaje ídolo del fútbol mundial bueno y continuando con acontecimientos políticos en un país como Colombia tan rico en hechos y hechos de mucha trascendencia y muy en particular en el contexto del conflicto armado señalemos también como en 2008 se produce la llamada operación HAC es decir una operación de inteligencia de infiltración del ejército colombiano en las filas de las FARC y que permitió posteriormente la liberación de 15 secuestrados entre ellos Ingrid Betancur oficiales suboficiales del ejército los tres ciudadanos norteamericanos cuyo avión o avioneta en la que se movilizaban fue derribada por guerrilleros de las FARC y estuvieron secuestrados también durante no menos de seis años aproximadamente entonces quiero que también escuchemos una información anunciando precisamente dando cuenta de esa operación HAC 2 de julio de 2008 mediante la cual el ejército de Colombia libera a los 15 secuestrados en manos de las FARC extra noticia extraordinaria en RCN atención hace pocos minutos fueron liberados Ingrid Betancur y los tres estadounidenses noticias caracol y mucha atención hay noticia de última hora en el ministerio de ejes la noticia del día y del año el impecable rescate de 15 secuestrados en poder de las FARC el gobierno le asestó hoy un golpe fulminante a las FARC esta noche Colombia vive un día histórico que llegó de la mano de una estrategia militar a través de la operación HAC los ojos del mundo están puestos sobre Colombia los militares se hicieron pasar por guerrilleros que tenían la misión de llevar a los secuestrados hacia un campamento mamá estoy vivo estoy libre mamá el ejército me descargó gracias Colombia bienvenido a la libertad me descargó me descargó Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Con ese referente profe de acontecimientos políticos e históricos Que rondaban por nuestra nación Pues nos trasladamos ahora hacia un continente enigmático Nos trasladamos al África Que por primera vez recibe un campeonato mundial Podríamos decir, para hacer un poco aquí el empalme Que la mascota de 2006, Goleo Un león vestido con cazaca alemana Y acompañado por un barlón parlante Le entrega la sede del mundial a un leopardo Un leopardo llamado Sakumi Cuya referencia significa Sa Las letras que le asignan a Sudáfrica En la Organización Internacional de Países Y Kumi, una palabra que significa 10 en varias lenguas africanas Y hacemos ese puente porque llegamos a un campeonato mundial bastante interesante Y ya usted lo decía ahora profe Pues pasan muchas cosas alrededor del mundo A este campeonato tampoco la selección Colombia va a clasificar lastimosamente Pero tenemos que decir algo que sí es muy interesante Y es que Sudáfrica al convertirse por primera vez En anfitrión de un campeonato mundial de fútbol Es bastante interesante porque no tenía tradición futbolística Su tradición deportiva siempre había estado asociada al rugby Escuchamos de fondo a esta conversación del día de hoy La que sería también la canción oficial de ese mundial Interpretada por la colombiana Shakira Waka Waka O Esto es África De una manera una canción bastante pegajosa Y que también no solamente pues estuvo acompañada del baile africano Sino también de unas famosas trompetas llamadas las bubucelas Que para muchos fueron atronadoras Y para otros eran el símbolo de las comunidades sudafricanas a la hora de celebrar Bueno, imposible hablar de Sudáfrica Imposible hablar del mundial 2010 Sin poner de presente la imagen, el nombre, la figura Y la trayectoria de un líder mundial Como fue Nelson Mandela Nacido en 1918 Y que desde muy joven se dedicó a luchar Contra la discriminación racial El famoso apartheid Formó organizaciones políticas, incluso armadas Y fue detenido y condenado a 28 años de cárcel En 1961 O sea que a finales de los 80 Mandela ya estaba en libertad Y muy pocos años después Ya en los 90 Pues Mandela participa ya en el debate electoral Y es elegido presidente Vamos a escuchar Obviamente con traductor de por medio O traductora en este caso Un diálogo entre Nelson Mandela Y el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Dialogan en inglés Y Fidel responde en español Repito Con la traducción De una funcionaria Que acompañaba Esa conversación informal inicialmente Entre estos dos jefes de estado Bueno, mi presidente Mi presidente Mi brother Mi brother ¿Cómo estás? Mi brother Por favor Muy bien Muy bien Vosotros Por favor Sienta 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 Tema You must tell me When you are coming To Sudáfrica You see No, just a moment Just a moment No, no, no Un moment The sooner the better And we have had a visit From a wide variety of people And our friend Cuba Y nuestro amigo Cuba Which helped us in training our people Que nos ayudó a entrenar a nuestra gente Que nos dio recursos Que nos ayudaron tanto With our struggle Trained our people As doctors And so You have not come to our country Cuba no ha venido a visitarnos Usted no ha ido a visitarnos When are you coming? No he visitado a mi patria surafricana I haven't visited My South African homeland yet I want it I love it as a homeland I love it as a homeland As I love you And the South African people I think it will have to be today I will have to fly back with you No, you are very 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 soon You are leaving at 10 So we are cashing the plane together Con eso, profe, también queremos aquí sumar las palabras de Eduardo Galeano Cuando hace referencia no solamente a África, a Sudáfrica, sino también a Mandela Dice el maestro uruguayo Durante un mes el mundo dejó de girar Y muchos de sus habitantes dejamos de respirar Nada de raro porque esto ocurre cada cuatro años Pero lo raro fue que este fue el primer mundial en tierra africana El África negra, despreciada, condenada al silencio y al olvido Pudo ocupar por un ratito el centro de la atención universal Al menos mientras duró el campeonato 32 países disputaron la copa en 10 estadios que costaron un dineral Y no se sabe cómo hará Sudáfrica para mantener en actividad Esos gigantes de cemento multimillonario Derroche fácil de explicar, pero difícil de justificar El estadio más hermoso, en forma de flor Abre sus inmensos pétalos sobre la bahía llamada Nelson Mandela Mandela, el héroe de este mundial Un homenaje más que merecido al fundador de la democracia en su país Su sacrificio ha rendido frutos que están a la vista, de alguna manera, en el planeta entero Sin embargo, en Sudáfrica, todavía los negros siguen siendo los más pobres Y los más castigados por la policía y por las pestes Y fueron negros los mendigos, las prostitutas y los niños de la calle Que en vísperas del mundial fueron ocultados para no dar una mala impresión a las visitas Recordemos que por esa época también hizo historia la famosa película Invictus Una película que cuenta precisamente la vida de Nelson Mandela Y que él ya como presidente se decide a promover el deporte Como un elemento de identidad, de unidad Y sobre todo en un país polarizado, en un país que padeció durante décadas La discriminación racial, de la cual obviamente Mandela fue una de sus principales víctimas Y esa película, como digo, da cuenta del trabajo que hizo Mandela Para, a través del deporte y sobre todo, de lo que en Estados Unidos se denomina el rugby Promover ese acercamiento entre las distintas etnias que han convivido Por decirlo en términos muy formales, o han coexistido en esa República de Suráfrica Entonces, con este antecedente, escuchemos por lo menos el ambiente que rodeó la inauguración de este mundial 2010 Cuando el entonces presidente, Nelson Mandela, hace su ingreso a este escenario Pero ahí está él, Nelson Mandela Él puede ir hacia el mundo, y el mundo irá hacia él Como gracias por todas las inspiraciones que él ha hecho Este es el momento, Nelson Mandela Bueno, profe, y también no podemos dejar atrás algunos asuntos que tienen que ver con el campeonato mundial Vale decir aquí que hubo una serie de acontecimientos bastante interesantes Un campeón inédito, España se convierte en campeón A pesar de haber perdido su primer partido en el mundial contra Suiza, 1 por 0 Los finalistas de Alemania 2006, que eran Italia y Francia, fueron eliminados en la primera ronda La selección paraguaya accedió por primera vez en toda su historia a la serie de cuartos de final Argelia y Honduras se marcharon del mundial sin anotar un solo gol Además, anécdotas tan curiosas como aquella de que los amigos de lo ajeno Los ladrones en Sudáfrica, se convirtieron en dueños de 7 réplicas de la Copa del Mundo Convirtiéndose así, de manera jocosa podríamos decirlo En tener más trofeos que el mismo Brasil, que había obtenido 5 Y un par de ideas más que son interesantes o de anécdotas Vale decir que en este mundial, Stankovic se convirtió en el primer jugador En defender 3 selecciones en mundiales diferentes Yugoslavia en Francia 98, Serbia y Montenegro en Alemania 2006 Y Serbia en Sudáfrica 2010 Todo un récord, superando así a Prozineki Del que ya habíamos hablado aquí en un mundial anterior Vale decir entonces que este mundial corona a esa España Que siempre, durante mucho tiempo, había sido favorita Y que nunca había alcanzado el título orbital Bueno, para 2010, en el caso colombiano Pues se realizaron las elecciones presidenciales La Corte Constitucional en su momento Le impidió al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez Perpetuarse en el poder Y ya en ese año, repito, 2010 Entonces Álvaro Uribe, igual que ha ocurrido en 2018 Pues dijo que su elegido era Juan Manuel Santos Su ministro de defensa Y Juan Manuel Santos, cuando se posesiona como presidente Al muy poco tiempo Digamos lo que de hecho rompe toda dependencia Con el expresidente Uribe Vélez Y ya en 2012, anuncia oficialmente Los acercamientos de su gobierno Con los jefes de las FARC Con miras a iniciar unas conversaciones Que como sabemos Se formalizaron ya como acuerdos A finales de 2016 Entonces, es un hecho histórico Tanto para Colombia como para el mundo Porque no solamente es El que un presidente Designado por otro gobernante Y otro líder Enemigo de los diálogos con la guerrilla Pues lleva adelante ese proceso Y que con todo y sus dificultades Pues siguen vigentes esos acuerdos Y la esperanza pues es que sigan adelante Y por supuesto se consoliden Bueno profe, con esas historias Y con muchas otras más Que dejan estos mundiales De Alemania 2006 Y Sudáfrica 2010 Nos despedimos en el día de hoy Agradecemos como siempre A la Universidad Nacional A Jorge Benjumea en el Máster Y a todos nuestros oyentes Los invitamos para que nos escuchen La próxima semana En el último programa de nuestra serie En el que hablaremos Del Mundial de Brasil 2014 Y daremos algunas píldoras Sobre lo que es ese mundial De 2018 de Rusia Que ya palpitamos Hasta pronto Mundiales de fútbol La memoria que rueda Serie periodística sobre la historia Del torneo orbital Visto desde la mirada geopolítica Cultural Musical Y literaria Con la realización De los profesores Mauricio Montoya Y Gonzalo Medina Presentada por UN Radio Emisora de la Universidad Nacional De Colombia